¿Qué es la continuidad de un trabajo que venimos haciendo? Un durante y un después con el riesgo, el antes es prevenir lo más posible cualquier situación de riesgo, el durante es cómo actuar ante la concreción de un riesgo y después es la rehabilitación y la recuperación de todos los daños que genera el riesgo. Así que bueno, un trabajo creo que muy importante para San Rafael, están todos los organismos técnicos provinciales, nacionales y municipales. Así que bueno, en realidad lo que queremos también llevar a la práctica es un simulacro que lo estaríamos haciendo por el mes de noviembre, fines de noviembre. Y dentro de ese simulacro creo que todos los actores del Estado, las ONG y los privados participen para saber realmente dónde estamos parados a nivel de riesgo. ¿Esto sería en Mañagrande, Ricardo? Sí, abarca todo lo que es Cañón de la Tuel y llegando también hasta General Alvear. Hemos incorporado en este estudio y en este programa de mitigación de riesgos a General Alvear. Creemos que debemos estar preparados los dos departamentos que estamos vinculados por un río. debemos estar capacitados y preparados para mitigar cualquier tipo de riesgo. Así que bueno, muy contentos de la jornada, muy fructífera. Realmente el municipio siempre tiene dentro de su preocupación y de su ocupación la seguridad de sus vecinos y de los turistas.